¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hola! Muy buenas las tengan y la estén pasando mejor Yo soy Nena y este es mi canal, obviamente, sí ¡Hola! Y ya que estamos hablando de mi canal te invito a que te suscribas porque yo sé que hay una razón por la que nunca me has visto y abriste este video Y en mi Team Leximer ya saben ¡Woohoo! Yo no sé por qué estoy haciendo esto Hoy vamos a estar probando trucos Así que hoy vamos a ver qué tal esos trucos que juran y perjuran que funcionan súper súper bien A nosotros las que tenemos pulso de maraquero Supuestamente nos va a hacer la vida muchísimo más fácil, así que sin más drama, ¡vamos a empezar! Así que bueno, yo con el primero que quiero empezar en sí es con el de la tijera Según yo, ¿verdad? Es el que va a funcionar a mí mejor. Vamos a usar esta tijera que es para cortar cabello, son las más finitas que tenía y este delineador que es de NYC, es uno de mis delineadores favoritos. Estoy súper triste porque lo descontinuaron Y estoy devastada Todo el mundo está devastado que lo quitaron Pero bueno, ese no es el punto. Y lo que hacía la muchacha en Instagram es que agarraba la puntita A ver, déjame ver cuál es la que voy a poner Así... Así que lo que ella hacía era pintarle Ella le pintó un buen Siento que no le eché suficiente Oh my gosh, me está quedando todo Todo disparejo Y ya no les extraña que termine yo haciendo porquerías en estos videos. Vamos a hacerlo con otro delineador. Bueno, voy a usar este de NYX que es de acabado mate Oh my gosh, tampoco se está pintando ¿Cómo es que le hizo ya? Ya terminé todo amarrado Oh my god Es difícil que quede parejo porque como es metal Parece que ahora sí ya, ahora sí me quedo Vamos a ver si lo puedo hacer de este lado mejor Tengo mejor ángulo Deseame suerte Y el chiste es que lo pongas obviamente como si fuera a ser tu ala Yo espero que... Ahorita me saco un ojo Ok, no voy a hablar porque en realidad tengo mucha cosa que me vaya, no sé, a mover la tijera Ahí voy Tanto panada se secó el cochino delineador Y ahora sí lo voy a hacer rápido porque desde que estuve hablando como un loro Oh no, ¿por qué? Siento que mis tijeras están muy delgadas Yo no sé si ese es mi problema Me va a dar un dolor de cabeza haciendo este video No puedo creer, esto no funcionó en lo absoluto Y debo de decir que es porque el metal y el delineador No se mezclan Tengo la sensación de que esa mujer editó ese video Y lo que voy a hacer ahora es que en lugar de usar la parte de adentro de las tijeras Lo voy a hacer en la parte de afuera Y voy a usar este delineador de Wet n Wild Que parece... Uh, parece que está quedando muchísimo mejor No está quedando todo parejo Y me quedó en una pasada Así que voy a ir súper rápido, nena Súper, súper rápido, ¿ok? Vamos, uno, dos, tres Voy a dejar un buen de rato Como esta muchachita lo dejó Para que sí, así como que no diga a uno Es que no le diste la oportunidad, nena Ahí vamos Ok, pues este quedó un poco mejor Pero si se dan cuenta en que en realidad No estás como que siendo de gran ayuda Yo juraba que iba a ser literal La versión casera del Vamp Stamp No, no, no Eso no sucedió De ahí pues ya puedo hacerle yo bien feliz Una linea así hacia adentro y todo eso Pero ese no es el chiste El chiste es que me diera todo el patrón Y eso nada más es una raya mal hecha Así que yo voy a darle Manita abajo a ese hack Porque en realidad no siento que funciona Y sí funcionó un poco mejor Ya que lo hice en la parte de afuera de las tijeras Porque creo que la parte de adentro Era lo que me estaba haciendo el relajo Pero aún así no salió así como que lo máximo ¡Posar Instagram! No te voy a dar este punto Porque realmente siento que no te lo mereces Ok, y ahora sí vamos con El Top 1 que todo mundo Absolutamente todas ustedes En Facebook y en Instagram fue El famosísimo Imperdible O pasador o Bobby Pen O como le llames Se ve bastante prometedor Ya no quiero decir que sí, que si no Porque el otro que yo tanta fe le tenía Ya, o sea, ya me tragué mis palabras Ok, lo que voy a hacer es que voy a usar ahora Mi H2O de Wet n Wild ¿Cómo le dicen a esto? ¿Ganchito? Y bueno, el chiste es que ella le pasaba así bien Lo que esto hace es formar ese patrón Que yo les enseñé en mi video De cómo delinear ojos de párpado caído Es exactamente eso Pero solamente así como que todavía Te lo dan un paso más fácil Vamos, 1, 2, 3 ¿Sí quedó? 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 Vamos a ver como que se seque bien Porque no quiero moverle No quiero que se me pase Pero creo que me lo hice demasiado Hacia arriba Debe haber sido un poquitito Un poquitico más hacia abajo Supuestamente esto se rellena Ok, para ver si de verdad nos quedó bien Quedó un poquito gruesa No les voy a mentir Un poquito gruesa para mi gusto Porque pues ya saben que El Caperucitas Club no se puede dar el lujo De algo tan, tan dramático Tuve que hacerle piquito Porque sentía que no tenía absolutamente nada de pico Y bueno, ahora sí lo voy a trabajar un poco hacia adentro Para darnos una idea No lo voy a terminar todo Porque si no los ojos me van a terminar completamente irritados Pero más o menos Oh my gosh Quedó divino Nada más que sí me quedó demasiado hacia arriba Pero OMG Nenas Creo que este sí sirve Pero sí, definitivamente cuando estás trabajando con metal Vas a querer usar un delineador a prueba de agua Porque los normales se van a correr Ya que el metal así como que no va a funcionar muy bien con él La herramienta rara que vamos a usar a continuación Uno de estos que son para limpiarse los dientes Que en sí es hilo dental Pero viene ya como que dice pre-hecho Y la manera en la que este hack funciona Le vamos a poner en... ¿Cómo me lo voy a poner? Pues de este lado Ok, le vamos a poner delineador Y que sean capas ligeras Porque siento que hasta ahora ese ha sido uno de mis mayores problemas Que las capas han sido bastante gruesas Esperemos que funcione Yo digo que sí funciona Pero este se me hace súper fácil Y siento que esta cosa es así como que súper conveniente ¿Quién lo hubiera pensado? Solo Instagram Y lo que vamos a hacer es aplicarlo ¿Listas? Una, dos... Tres ¡Ay! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Au! ¡Sabe un pedacito! ¡Ay no! Es que me queda como que me estorba Me estorba esto en mi ojo Siento que se me va a meter Lo tienes que enterrar un montón Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ok Sí quedó Pero quedó como incompleto Es que esta parte de aquí es súper raro Como no sé cómo meterlo así más adentro de mi ojo Sin que me pique el ojo Y es bastante incómodo la verdad Vamos a poner la línea de arriba Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ah! ¡Sí queda! O sea, sí queda la línea Pero ¡Ay! Con todos he tenido problema a que llegue hasta acá arriba O sea, que llegue a ser bien el triángulo que necesitamos Siento que sí es lo suficientemente fácil Como para que ya así como que tú le termines el rollo E igual siento que este me lo ha dejado demasiado grande Porque sí es bastante incómodo Y creo que a este también le voy a dar medio punto Si me gusta Me gusta pero no me gusta Ok, Instagram Te... Te la vamos ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí nos vamos! El próximo hack Se trata de usar esta cosita Del enchinador Que está la almohadita Y se acuerdan que en un video pasado Habíamos tratado de hacerlo con esta parte de adentro Yo espero que esta vez nos vaya mejor con la almohadita Ok, so, el chiste es que te la pongas así Le aplicamos el delineador Ahí está Y en sus marcas ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5 ¡Ay! Este me gustó más Ok, ok, ok No voy a hablar Voy a dejar que se seque primero Qué bonita quedó la raya No me quedó así como que toda distorsionada Ya es muchísimo más fácil como que unirla a tu delineador ¿Ven qué fácil se corrigió? ¡Ay! ¡Me gusta! ¡Woohoo! Almohadita del enchilador ¿Quién lo iba a pensar? La última herramienta va a ser nada más y nada menos Que pinzas para sacar o no sé, depilar la ceja Lo que tienes que hacer es pintarla o pasarle el delineador por la parte de atrás No en la parte de donde tiene el filo sino en la parte de arriba Bueno, yo la voy a cerrar Las puedes tener abiertas si quieres tu cosa más abierta Pero yo la voy a cerrar Y la colocas 1, 2, 3, 4, 5 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese también me gustó! ¡Oh my gosh! Ok, no se marcó muchísimo de la parte de abajo Pero prefiero eso a que me quede todo regoteado como me quedó con los demás Ayuda en todos y cada uno de estos que no le eches demasiado producto Ahora sí que pinta tu raya Y cuando digo lo terminas es que me refiero a que cuando lo unes ya con... ¡Miren qué bonito se ve! ¡Ah! ¡Se ve divino! Ok, las cosas que menos pensé que iba a funcionar en este video Terminaron funcionando Y me encanta porque esa es la técnica que a mí más me gusta usar Lo que es hacer primero el triangulito Y quedó perfectamente adentro de lo que es mi caperucita No está encima ni quedó demasiado este hacia arriba Para que no se me vea súper caído el ojo ¡Ay nenas! Este definitivamente es un thumbs up Todo este rato tuvimos las pinzas en nuestro cajón Guardadas no sabiendo los secretos que contenían Muy bien Instagram y gracias a ustedes por haberme obligado a hacer esto Dime en los comentarios cuál fue tu truco favorito Y en realidad no les recomiendo Muchísimo menos si eres menor de edad Que estés usando tijeras para hacer tu delineado No lo hagan, no lo intenten en casa No te olvides de checar las primeras impresiones de este, todo este maquillaje que usé Síganme mandando y taggeando en Instagram y en Facebook Todas esas locuras que solamente ustedes saben mandarme Para que las probemos aquí en Nena vs Instagram Ya saben que las quiero y les mando un mesote ¡Bye!